Bien, aguardamos a André y Mora, que hay veces uno dice, tal vez lo estoy cansando, porque siempre casi lo tenemos en las entrevistas, pero es por tu disposición siempre, André, hay cosas que te agradecemos. Bueno, vamos a hablar de, ya están trabajándose, creo que ya hoy empiezan a formar la idea de lo que será el próximo partido, el próximo sábado. Bienvenido, buenos días. Bueno, primero que todo, buenos días. Sí, ayer fue un buen día, hoy también un buen día de entrenamiento y creo que poco a poco vamos dándonos forma y una idea de cómo va a ser el partido contra Sporting. Ya es historia, el partido contra Guanacaste, ese día optamos por mejor no buscarlo para entrevistarlo porque sabíamos en el estado en que se encontraban, pero ya pasó, ¿qué se analiza después de un partido como este? Bueno, creo que es un poco frustrante porque al final venimos goleados, pero hasta el 1 a 0 estábamos ahí, después viene la opción de Dorian, estábamos con el control de juego y bueno, creo que en el segundo gol sí nos desordenamos, creo que optamos después por cerrar, por no recibir más goles, porque también es importante, pero bueno, un partido que es un poco, como te digo, frustrante analizarlo porque no era para perder los 3-0. Yo sé, y ahorita lo estaba hablando con Jorge, que afuera las cosas se ven bonitas, se ven fáciles o se ven feas. Dentro, al interno, yo soy de los que creo, y creo que no me acuerdo con los años, venía conversando ahora, ningún jugador en este mundo entra para perder un partido, pero ¿cómo es que se dan las desconcentraciones? Creo que, bueno, como bien lo dice, nadie entra a perder, creo que esas mismas ganas de ganar y que las cosas no nos están saliendo, esa misma presión, verdad, que hay unos que pueden manejarla, hay otros que no pueden manejar, verdad, creo que la presión ahorita del momento de que no estamos ganando, de que esa exigencia de salir ahí rápido, de que estamos a tres puntos del descenso, creo que nos está pasando factura, no, creo que no son desconcentraciones, sino esas ganas de hacerlo tan bien que a veces te equivocas, verdad, y bueno, creo que por ahí, creo que va más que todo con la presión en no saber canalizar bien esa presión. Cuando se entra a un partido, viviendo lo que están viviendo, ¿se entra con mucha ansiedad? Sí, sí, claro, queremos, bueno, el sistema que nosotros utilizamos es de anotar rápido un gol para después tener más control, más manejo de partido y bueno, al no caer empieza a hacer triste frustración, a ver que llegas y que no concretas, y lastimosamente estamos pagando errores atrás que tal vez los rivales con muy poco nos llegan una vez, nos concretan y bueno, creo que por ahí entonces empieza esa presión que te digo de a jugar más en contra y bueno, creo que por ahí pasa también. Hay algo importante ya por último, porque nos ha tocado viajar en el famoso bus de la alegría, donde está para mí la afición más identificada, esas que van a las excursiones, esas que llegan a todo partido, y al final los oí porque salieron frustrados, pero al final les escuché, muchachos, gente ahí en el bus decir, aquí no queda más que apoyar, aquí no queda más que estar con ellos, aquí no hay por qué reclamar, tenemos que trabajar juntos con ellos hasta el final. ¿Qué significa para ustedes y qué mensaje le das a esa afición? Sí, bueno, creo que darle el agradecimiento, compartimos con ellos en la cena después de Guanacaste y nos externaron eso también, de que ellos iban a estar ahí, nosotros también hablamos con algunos, les dijimos que de nosotros está a la disposición, las ganas, el correr, que es lo mínimo que les podemos dar y bueno, a ellos que son los de verdad, que son esos porteños identificados, que vienen a jugar cualquier equipo acá y usan siempre la camisa porteña, y a nuestras familias, son a ellos que nos debemos y les mandamos un agradecimiento enorme, ¿verdad? Y esperamos que estén siempre presentes en estas siete finales, porque somos todos, digamos, no es solo el equipo, no son solo los jugadores, ahorita tenemos que estar juntos equipo y afición.